Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te llegues y no te pierdas ninguno de los videos, también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, ya todos sabemos de la salida de Marino Nuestrosa que está confirmada y que se habla pues que llegará a jugar a México después de asegurar su participación con América para este 2022 y que después de conocerse esto, algunos se preguntan que por qué tanto es la rogadera por este man. Que para empezar, sí, está bien, andaba en Brasil jugando con el Palmeiras y lo que quiera, pero pues con el equipo de reserva, ¿no? O mejor dicho, con las categorías menores. El presidente Mauricio Romero había hablado del tema en entrevista donde comentaba, nos han pedido ampliar el compás de espera en el tema de Marino Nuestrosa, yo no puedo seguir esperándolo más y mañana nos tiene que definir, ya no está entrenando con el equipo. Eso pasó durante la semana, ya como dijimos, se conoció lo que habló el representante y demás. Y el periodista Diego Rueda de Caracol Radio lo habría dicho, el mediocampista Marino Nuestrosa, el nuevo jugador de Pachuca de México, con el que firmó por cuatro años. Y he aquí el punto del por qué no siguió en América o por qué después de que ya todo mundo dijo Marino vuelve y va a jugar y es cantera y lo que sea, por qué ya todo cambió. Primero, es que América ya tenía un preacuerdo con el jugador y su anterior representante para que, en caso de que Palmeiras no usara la opción de compra, ellos accederían a renovar su contrato. Sin embargo, aquí el punto, el jugador cambió de empresario y este no respetó lo pactado. Dos, las diferencias salariales entre el jugador de Colombia y Brasil obviamente están marcadas, por lo que Marino estaba ganando mucho más en la sub-20 del Palmeiras de lo que le ofrecieron en América en su nuevo contrato. Quería cobrar como profesional cuando solamente tiene siete minutos de competencia oficial en la Copa Colombia 2019. Tres, Inestrosa dejó ver en sus redes sociales que quería jugar en América, pues en su momento fue su sueño durante su proceso formativo. Sin embargo, se dejó aconsejar por un representante que no tuvo en cuenta lo que el jugador necesitaba para su carrera y apostaron solamente por el dinero del Comisional. Como quien dice, la decisión fue más del representante de lo que fue él, viendo por los bienes propios que los del jugador. Ahí está. ¿Por qué no llegó Dairo? Según las declaraciones de Tulio, pues en una reciente entrevista Gómez dijo, abro comillas, hablé con Osorio porque a mí Dairo me gusta, es un gran jugador, hoy es un hombre serio y pues que se arrepintió de todas sus embarradas. Así mismo agregó, Osorio me dijo, ya tenemos a Adrián Ramos, Alejandro Quintana y a Daniel Mosquera, tenemos tres delanteros, ¿en dónde vamos a poner a Dairo? Pero a él lo quiero mucho porque fuimos campeones en el Once Caldas, pero no tenemos dónde ponerlo. Tulio también hizo la comparación con el caso de Teófilo cuando arribó al rival de Patio que todos conocemos cuando llegó al Cali y dijo, nos da miedo que nos pase pues como a Teófilo. Osorio decidió que no lo ficharon, fue al Cali y terminó siendo campeón. Pero son riesgos que hay que tomar y si Osorio me dice que no lo necesita, pues no lo traigo. Con lo que resumió, hemos seleccionado a jugadores los cuales han sido bien analizados y hasta el momento a Osorio le han gustado todos. Solo nos rechazó un jugador y que al final de cuentas también se cayó. Él está contento con los refuerzos que trajimos. A nosotros personalmente tenerlo en la plantilla, Dairo, no estaría de más. Los leemos a ustedes, muchachos. Y así pues, nos vemos este jueves para el partido frente al Pereira que por cierto salió por ahí. No un comunicado, sino se dio a conocer que supuestamente, Ah, pues sabemos con el problema ahorita con todo lo que hay del estadio y demás y que este asunto está hecho un revuelo. Pues que la Secretaría de Deporte habría dicho que el estadio, Pascual Guerrero, cuando se lo alquilan o se lo prestan a la América, no le van a estar prestando la pantalla gigante donde sale el marcador de más. Que solo va a ser prestada para anuncios de política y algo así. ¡Ay, Dios mío! En fin, esas se las dejo. Y Tulio dijo que lo del estadio, como habíamos dicho, sí es algo real. Es algo real. Lo que pasa es que es un proyecto a largo plazo. Este video, y más porque América en la red también lo tiró, pues fue un boom. Él salió y dijo que no, que eso era falso y que no conocía a esa gente. ¿Cuál es el tema? Está bien. Tulio últimamente cambia las vainas y dice sí y resulta que no. O dice no y resulta que sí. ¡Esperemos! Creo que es muy bonita la idea, la ilusión, pero por ahora con el proyecto que tenemos con Osorio y demás lo que se ha planteado, vemos pasito a pasito, muchachos. Pasito a pasito. Nos vemos entonces, como les estaba diciendo entonces, para el partido contra el Pereira para la segunda fecha de la Liga 2022 a partir de las 8 p.m. y también se conoció que, entonces, al nuevo refuerzo, a Iago Falke estaría listo entre 4 semanas aproximadamente, según lo recomendado por el doctor, quien dijo que a pesar de la buena condición física del jugador, es mejor prepararlo. Así que haciendo cuenta, digamos que más o menos estamos apuntando a la séptima o a la octava fecha. Más o menos. Entonces, para el debut del español. Muchachos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Y aquí invito, los invito, los invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para aquellos que no lo han hecho. Y síganos por todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 que venimos cargados muchas cosas bonitas y buenas para todos ustedes. Gracias, muchachos. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo. Y al que también no nos gusta y no eche la mala, también gracias por estar ahí. Les mando un abrazo. Pórtense bien. Se les quiere de gratis. A vivir la vida con pasión. Con Pasión Escarlata. Chao.